Como parte de su campaña proselitista para alcanzar la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el candidato Ricardo Anaya Cortés visitó la ciudad de Tlaxcala, con la finalidad de dar a conocer su plataforma política y lograr que el próximo 16 de agosto el medio millón de militantes panistas sufraguen a su favor. Como pueden ver, es un equipo bien balanceado, un equipo que conjuga experiencia y juventud, un equipo que estamos seguros va a lograr la profunda renovación y regeneración que necesita el Partido Acción Nacional. Hemos hecho un diagnóstico en esta planilla, estamos convencidos de que hoy los ciudadanos están hartos de la corrupción, hartos de la partidocracia y hartos de los políticos de siempre. Y ante esa realidad nos hemos propuesto una profunda renovación y regeneración del pan. Lo hemos planteado en 10 acciones concretas y específicas. Primera acción, para regenerar al pan, queremos un pan abierto a la ciudadanía, que postule sí a los mejores militantes del Partido Acción Nacional, como lo hicimos en Querétaro postulando a un militante como es Pancho Domínguez, pero también postulando a ciudadanas y a ciudadanos aunque no militen en el pan, como lo hicimos en Querétaro, en el municipio en el que ganamos por el más amplio margen, como lo hicimos con Xochitl Galvez en la delegación Miguel Hidalgo, quien remontó, ganó la elección y estamos seguros hará un gran trabajo como jefa delegacional de Miguel Hidalgo. Segundo, un partido unido. Y esto lo quiero subrayar porque es el llamado central que haremos el día de hoy a la militancia aquí en el Estado de Tlaxcala. Basta ya de pleitos entre panistas. Es tiempo de reencuentro, de reconciliación, es tiempo de unidad. Pero no unidad en torno a intereses y privilegios. Unidad en torno a principios y a valores. Venimos a hacer un llamado, este es el mensaje central de nuestra gira, un llamado a la unidad del pan aquí en el Estado de Tlaxcala. Unidad para ser más fuertes, para ganar elecciones y para poder servir a Tlaxcala y servir a México. Tercero, volveremos a poner en el centro de la actividad del partido la formación y la capacitación de los militantes. Cuarto, vamos por un pan bien organizado, empezando por tener procesos internos confiables. Y esto necesariamente implica tener un padrón de militantes altamente confiable. Estamos proponiendo una profunda depuración de nuestro padrón, vía el refrendo que está establecido en los estatutos y una reingeniería del proceso de afiliación que queremos ser rija bajo los principios de máxima certeza y máxima transparencia. Para ello haremos un convenio con la organización de la Sociedad Civil Transparencia Mexicana. Quinto, un partido fresco, moderno, que se vuelva a acercar a los jóvenes. Debe el pan volver a los jóvenes y debe el pan volver a su origen cultural que está en las preparatorias y en las universidades. Vamos a volver a acercar al Partido Acción Nacional a los jóvenes de Tlaxcala. Sexto, un partido con una línea programática bien definida. A los ojos de los ciudadanos queremos ser claramente distintos y distinguibles. Que los ciudadanos puedan dejar de lado eso que se ha ido convirtiendo en una realidad. Todos son iguales. A lo que aspiramos es a que a los ojos de la ciudadanía los panistas seamos distintos y distinguibles. Séptimo, queremos ser una oposición firme y valiente. El gobierno federal priista ha demostrado ser un gobierno profundamente corrupto, profundamente corruptor, pero sobre todo también enormemente ineficaz. La gota que derrama el vaso es la fuga del Chapo. Resulta que se construye un túnel de un kilómetro y medio, se sacan toneladas de tierra y el gobierno federal es el último en enterarse. Esto representa una muestra de su ineficacia y es hoy una vergüenza para el país a nivel internacional. Vamos a combatir a ese pri corrupto, corruptor e ineficaz. Van a encontrar en el pan una oposición firme, una oposición valiente que combata sus errores, sus desviaciones y sus actos autoritarios. Octavo, queremos un pan que ofrezca buenos gobiernos a los ciudadanos. Esto implica que llamaremos a cuentas a nuestros propios gobiernos, con evaluación sistemática y permanente, en alianza con las universidades y con organizaciones de la sociedad civil, señaladamente México evalúa. Noveno, un partido íntegro y transparente. Vamos a fondo, en serio, en el combate a la corrupción. No vamos a tolerar actos de corrupción. Como lo propusimos con el Sistema Nacional Anticorrupción, al interior del partido vamos a crear órganos autónomos e independientes para investigar y en su caso sancionar con severidad los actos de corrupción. El buen juez por su casa empieza, nosotros vamos a empezar en casa. Y finalmente, décimo, un pan ganador. Pero no ganador para nosotros, ganador para los ciudadanos. Queremos un pan ganador para reducir las desigualdades sociales. Y esto también lo quiero enfatizar aquí en Tlaxcala. Tlaxcala es uno de los cinco estados de la República Mexicana con mayor cantidad de personas viviendo en la pobreza. Es uno de los estados más pobres del país. La desigualdad en el estado de Tlaxcala es verdaderamente insultante. Unos cuantos que lo tienen todo y una inmensa mayoría que no tiene prácticamente nada. Queremos un pan ganador justamente para reducir la desigualdad. Me refiero sí a la desigualdad de ingreso, pero también a la desigualdad en el acceso a bienes públicos como la educación de calidad, la salud, la vivienda digna, la seguridad y la justicia. Queremos un pan ganador para sacar a miles de personas de la pobreza, particularmente en el estado de Tlaxcala. Y finalmente, un pan ganador en donde cualquier joven pueda tener la certeza de que vive en un país generoso, en donde sí se dan las condiciones sociales e institucionales para que con su propio esfuerzo, con sus propias manos, pueda salir adelante y llegar tan lejos como se lo proponga. Con mucho gusto. Me pregunta qué veo. Yo lo que veo en Tlaxcala es un PRI que le ha fallado a la gente, que tiene a Tlaxcala entre los cinco estados más pobres de la República Mexicana. Detrás de esa pobreza hay profundo sufrimiento y frustración de miles de familias. Lo que veo es una enorme oportunidad de unir, de reconciliar al Partido Acción Nacional, de poner un alto ya a los pleitos internos y que desde esa unidad construyamos un proyecto ganador, pero ganador para Tlaxcala. ¿Del PRI Nato? Lo que veo yo es un PRI que ha hecho muy mal los gobiernos y que tiene a Tlaxcala francamente hundido entre los estados más pobres de la República, con mucha gente sufriendo y padeciéndolo. Lo que yo le puedo garantizar es que van a encontrar en la próxima dirigencia nacional un partido que va a combatir a ese PRI corrupto, corruptor y que ha sido ineficaz para combatir la pobreza en el estado de Tlaxcala. Estoy seguro que esta es una convicción compartida por el panismo del Estado. ¡Sin autocomplacencia, pero quiero regeneración que tampoco es populismo y violencia! Quiero una regeneración ordenada, que no pretende apagar con fuego un incendio ni remediar con agua una inundación. Quiero la regeneración del pan para que volvamos a ser la verdadera esperanza de México.